La primera semana es de los cinco canales de YouTube más fuertes de República Dominicana que de creadores de contenido. O sea, eso no incluye a los urbanos, a los artistas urbanos, no, a los que cantan, no, sino a las personas que crean contenido que son los cinco canales de YouTube más fuertes del país. Bueno, vamos con el primero y el uno de los más conocidos a través de Instagram, pero es el número cinco. Aunque usted no lo crea, es el número cinco. Sí, Santiago Matías. Santiago Matías, esta es la posición número cinco, tiene 1.55 millones de suscriptores, tiene 366 millones de visitas en su canal de YouTube. Es el canal de YouTube de medios de comunicación con más suscriptores a nivel nacional. Cuando se dice medios de comunicación es que trabaja como canal, o sea, como programa de comunicación y lo pone en redes sociales. Es el que tiene más suscriptores de todos, pero no es el canal de YouTube con más suscriptores a nivel general. O sea, Santiago Matías está en la posición número cinco como uno de los canales de YouTube más fuertes de República Dominicana que crean contenido. Número cuatro está el señor Adolfo Lora. Adolfo Lora, de los que le gustan a Veloz de esos popis, Adolfo Lora, tiene 1,72 millones de suscriptores y tiene 186 millones de visitas. Adolfo Lora es uno de los muchachos que crean contenido en la calle, hace reflexiones, hace preguntas con su pareja. Adolfo Lora tiene ya un tiempecito trabajando el muchacho, pero ya últimamente ha alcanzado ya esta cifra de los millones de suscriptores en YouTube. Adolfo Lora es el número cuatro. Bueno, vamos con el número tres. El número tres es Marciano Ted. Marciano Ted es un dominicano que hace contenido sobre tecnología. Habla sobre todo lo que embarga al mundo de las telecomunicaciones, de teléfonos, de todo lo que sea tecnología. Marciano Ted es muy conocido no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. En Sudamérica es muy famoso Marciano Ted. Y tiene 1.93 millones de suscriptores y 376 millones de visitas en su canal de YouTube. Marciano Ted es uno de los youtubers o influencers, el tercero con más suscriptores a nivel nacional. Bueno, vamos con el número dos. El número dos. Bueno, el número dos es nuestro amigo y hermano que tuvimos peleado, pero ya hicimos la paz después de Soberano. Mi hermano Carlos Durán. Carlos Durán es el segundo youtuber o creador de contenido con más suscriptores. Tiene 3.32 millones de suscriptores. O sea, que Carlos Durán es uno de los youtubers más influenciadores del país. Tiene más de 400 millones de visitas en su canal de YouTube, creando contenido social, mensajes. Sin duda, Carlos Durán es uno de los jóvenes que, a pesar de las críticas que muchas personas le han hecho, si cambió el contenido, porque ya no es igual que al principio. Él se ha mantenido en su línea en dar mensajes, dar contenido sumamente interesante. Y la número uno, Yarisa. Yarisa es la suscriptora, la creadora de contenido más famosa de República Dominicana en sentido de YouTube. tiene un total de 3.53 millones de suscriptores. Tiene más de 200 millones de visitas. Sin duda, Yarisa es famosa no solamente en República Dominicana. Yarisa tiene un público Centroamérica, Suramérica, sumamente grande y extenso en Estados Unidos también. Ella tiene ese canal de YouTube, que es el canal de YouTube de República Dominicana con más suscriptores del país. Yarisa es muy famoso en La Niña, en ese estilo, en Veloz. Veloz le gusta hacer cositas. Eso es un hombre de popi, ¿vale? Muchachita, carita, le gusta Yarisa. Son fanáticas de Yarisa. Tal vez nosotros, mucha gente que no conocemos, somos de otro tipo de contenido, y no nos conocemos. Me faltó alguno. Me faltó Carlos Montecu. Se me fue. No lo pude revisar. Pero, como Carlos Montecu no está muy activo, como están estos cinco canales de YouTube, no lo quise agregar al ranking de los cinco canales de YouTube más fuertes de República Dominicana. Así que, recuerden suscribirse a nuestro canal también, que nosotros tenemos que ser uno de los más fuertes a nivel de Ciudad. Así que, a la persona, suscríbanse al canal de YouTube de Telenor, síganme en Instagram, síganme en Facebook, y continuamos con el toque del mediodía.